...hemos visto sus acciones, muchas veces milagrosas, le hemos visto resultar. Lo mejor de todo es que nos asegura su presencia hasta el fin de los días. Sí, pero hay que reconocer que pasamos momentos especialmente felices. Cada vez que nos hablaba a nosotros solos o cuando nos reuníamos a comer o a cenar, casi siempre había un pobre corriendo con nosotros, nos mostraba una ternura especial y nos hablaba tanto de la cercanía del padre. Pedro, tú decías que él siempre estará con nosotros. Y ahora tu María recordaba nuestras comidas. Hubo una cena que no olvidaremos jamás. Fue la última antes de su arresto y su muerte. Allí sucedieron cosas que no se repetirán. Y allí todos tuvimos la convicción de que su amor no se desvanecerán nunca. ¡Gracias! ¡Gracias!